Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar el Chimefire 3D para su dispositivo Samsung Galaxy A6. Bueno, lo primero es irse al link de descarga que les deje en la descripción. Es un archivo zip, aquí lo tengo, y bueno, ustedes se encargan de descomprimirlo. Cuando lo hayan descomprimido, tendrán ya todo esto, que es la licencia, el Pro y los plugins. Bueno, primeramente instalamos el Pro y esperamos y luego la licencia. Ya tendremos en nuestras aplicaciones el Chimefire 3D. Y bueno, entramos en él y luego entramos a la pestaña que dice CF3D Driver. Y bueno, ustedes en vez de aparecerle un install, desaparecerá install. Entonces, bueno, lo instalan y el teléfono se les va a reiniciar. Y bueno, cuando el teléfono encienda, ya verán de que su menú es más grande. Y bueno, ahora vamos a instalar los plugins. Se van aquí donde dice install plugin shader. Y bueno, él comenzará a buscar los plugins que hay en nuestro SD. Bueno, cuando la búsqueda finalice, ya tendremos los tres plugins. Y bueno, lo siguiente es instalarlos, uno a uno los vamos a instalar. Los seleccionamos y esperamos. Bueno, cuando ya hayamos instalado todos los plugins. Ahora sí vamos a tener todas las opciones y un menú más grande. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Me despido. Y bueno, les adelanto un poquito. En el próximo video les voy a enseñar cómo configurar el Chimefire para que lo hagamos correcto en el día de Space. Bueno, esto ha sido todo. Me despido. Hasta luego.